Muy buenas a todos. Este canal es el primer canal que yo creé hace ya muchos años y muchos de vosotros me conocéis por los primeros vídeos que hacía sobre War Thunder. El caso es que todo ha evolucionado mucho, he ido creando canales en otros idiomas, en inglés, he hecho TikTok, estoy haciendo Twitch, tengo otros canales de YouTube. Y el caso es que este canal no puede ser reflotado por la cantidad de años que tiene y porque YouTube lo ha clasificado como un canal de variedades y eso no le gusta mucho. El caso es que aquí tengo muchos vídeos antiguos y otros muchos que tengo por ahí guardados que no sé dónde colocarlos porque ya no tienen ningún sentido de su existencia. Y al final he decidido que esto se va a convertir en mi nuevo trastero. Este va a ser mi trastero de YouTube. Por eso se llama así ahora, el trastero de Gaturiano. Va a haber una amalgama de contenido sin editar y demás. Para todos aquellos que quieran literalmente saber más. Oye, ¿dónde tienes este vídeo? Oye, ¿dónde tienes este otro? Oye, ¿esto lo has publicado? Tal, no sé qué. Que vengan aquí. Esto es un trastero. Esto es un trastero donde las cosas están mal colocadas. Donde hay de todo y nada tiene sentido. Entonces aquí colocaré todo aquello que he hecho a lo largo de la historia de mi vida. Todos los vídeos, todas las curiosidades y tal. No cosas personales, como es obvio, pero sí todas las ediciones que he hecho. Aquí vais a encontrar todo. Y si queréis contenido más específico tendréis que venir a Twitch o a los canales de YouTube. Uno que próximamente voy a abrir, que es especialmente para juegos. Como este lo ha sido durante un tiempo, pero no ha funcionado porque no podía funcionar. Y otro que es el del cuentacuentos, que ese pues está funcionando un pelín mejor. Y nada, para que entendáis por qué esto está haciendo este canal. Esto básicamente, porque este se ha convertido ya en mi canal del trastero. De donde el que va a tener cosas ahí. Así que si queréis curiosear sobre mi vida, a nivel edición de vídeo y productos y todo eso, este es el canal. ¿Vale? Así que nada, tenía que decirlo. Adiós.